Y para mí, investigación es una colección de ideas, métodos y herramientas para disminuir lo que no se sabe. De ahí compartir el conocimiento que encontramos y más importante aún es usar este conocimiento para solucionar problemas sociales. Las universidades son el escenario más importante que tiene determinado país para poder diagnosticar los problemas, dar alternativas ante los problemas o darles algunos tratamientos a los problemas sociales. Hoy en día las empresas, indistintamente del tamaño que fuesen, tienen que estar preparadas para una gran transformación en sus procesos, en sus interacciones con los clientes, con los proveedores, con el área logística, con el área de producción. Y se deben identificar canales de cercanía con el cliente. En ese sentido, el Perú, y sobre todo ustedes, que son la generación que estará en los próximos 50 años involucrados en el país, necesita un desafío para desarrollar sus potencialidades. Tenemos escenarios de globalización, de tecnología, de renovación política, de impacto social, cada vez más interrelacionados y son ustedes los que deben contar con las herramientas para que el Perú desarrolle toda su potencialidad y alcance un desarrollo sostenible permanente. Jóvenes universitarios, lo que ustedes ven se olvida, lo que ustedes oyen se recuerda. En cambio, lo que ustedes hacen e investigan se aprende. Y ahí va mi sentido. Nadie va a aprender a hacer investigación científica leyendo o escuchando. La investigación científica se aprende haciendo. Y todo esto, en bien de nuestra sociedad y nuestro país.